Y está nuevamente luciendo su barriguito, otro baroncito, espera pues la familia. Y también ahora les vamos a mostrar cómo es que un anciano le da pues la paliza de su vida a un boxeador profesional. Además pues también se registran actividades paranormales en el interior de una tienda. Veamos esto y más a continuación. A fin de vista uno ya supone quién ganará esta pelea. Sin embargo la sorpresa será grande. El hombre mucho menor que su oponente está listo. Con una sonrisa en el rostro al saber con quién tendrá que pelear. El boxeador se siente confiado pero todo cambia cuando la campana suena. El anciano de chompa demuestra un excelente movimiento de cintura para esquivar los golpes de su rival en los primeros segundos de la pelea. Luego conecta con la mano derecha en el cuerpo del boxeador y lo remata con un izquierdazo que lo tira al suelo. Los compañeros del gimnasio empiezan a reír al ver la paliza.